La Biblia La Biblia Porque sé que si te miras un poquito Sé que no partiré Nunca Jamás Día Desde tan lejos Cruzando el mar Mi nostalgia Vendrá conmigo A decirte Que te necesito Y después Después de tanto esperar ¿Escucharás una canta? Sonar Para decirte Que vuelvo A ti Y perdóname Si es que Yo no soy capaz de llorar Pero Niña de mis ojos Sabes que no partiré Nunca Jamás Adiós Adiós Niña de mis ojos Sabes que no partiré Adiós 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 Niña de mis ojos Adiós 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 Adiós